Hay quien elegís para defenderte en un juicio. En plan, como si fuera mi abogado. ¿Cómo lo habías entendido? ¿Sicario? Yo pensaba para buscar un buen sicario. Y he dicho, oye, Fabio, yo creo que me transmite esa positividad. Además, el tío está fuerte. Qué bueno. Esa positividad de buscar un sicario. Esa positividad de ser sicario. Tiene que tener buenos contactos. ¿Estás seguro, tío? Fabio tiene buenos contactos, se ve un chaval y está petado. Vale, pues elegimos a Fabio para defendernos en un juicio. Este juicio lo ganamos.